¡Hola futboleros! Sean bienvenidos a Viralcito. Como sabemos, el día de ayer se enfrentó el América versus el Atlético de San Luis. Las águilas del América volvieron renovados tras el parón por la fecha FIFA marzo y con un contundente 2-1 sobre el Atlético de San Luis en el Estadio Azteca. Reencontrándose así con la victoria y alcanzando a rayados con 28 unidades en la cima de clausura 2024. Escuchemos las declaraciones de Luis Malagón, el portero de América. Otro triunfo por el América. Una vez más, el equipo enseña que está para competir en dos torneos, ¿no? Sí, digo, lastimosamente han ocurrido varias lesiones de compañeros. Así es el fútbol. Es lo que tal vez jugar varios partidos tan consecutivos te permite. Pero bueno, creo que el equipo está muy bien adaptado para lo que sea. El que entre creo que puede hacer las cosas muy bien. Hoy se ve reflejado. Un equipo, se puede decir, muy joven. La banca ni te digo. Entonces, contentos por el resultado. O sea, lo que se viene que el martes tenemos que ganar otra vez. Hablabas de lesiones y de repente en el primer tiempo veíamos a Luis Ángel Malagón tirado. ¿Cómo está Luis Ángel Malagón de cara a lo que viene? Evidentemente pensando en la cantidad de partidos. Muy bien, feliz sobre todo, contento. Me siento muy bendecido. Hace poco anunciaron mi renovación y créeme que, híjole, no tengo palabras de agradecimiento para todo lo que es América. Para mi familia, mis representantes, la gente que más amo porque ha sido momentos tal vez difíciles y hoy se puede decir que se está viviendo algo muy bonito. Y bien, simplemente tal vez fue el otro día del viaje, pero me tienen que sacar con sangre en ambulancia, si no, no me sacan. Hoy tuviste un par de atajadas de esas que ratifican el momento en el que tú hablabas hace unos instantes, ¿no? De por qué eres seleccionado nacional, por qué la América confía en ti para ser titular, por qué la América te quiere hasta 2027. Dos atajadas que hoy, ya entendiendo que terminó el partido, pues por eso la América tal vez termina ganando, ¿no? Siempre lo he dicho, creo que al final del día es trabajo de tu servidor. Hemos creado, digo hemos porque todos somos parte de mis entrenadores de porteros, Miguel, Mitch, Oscar, Paola, Paola, tu servidor. Créeme que soy tal vez el mejor grupo de arqueros en mi vida, porque se ha creado una familia, ¿sabes? Todos jalamos para donde mismo y eso es algo muy limpio, muy sano, porque no hay mala vibra. Entonces, quieras al final del día al que juegue, puedo hacer las cosas muy bien. Hoy tal vez me toca accionar, para eso estoy. Pues te digo, tal vez es el momento, el entorno, todo lo que traigo encima que me permite estar ahí lastimosamente el gol del último minuto, pero bueno, es fútbol y sigue esto en ascenso y vamos adelante. Pero igual, tu especialidad son los penales, ¿no? Y casi, o sea, una vez demuestras que al menos la facultad está. Pues, pasan mil cosas, ¿no? La última jugada, analizas al rival y, híjole, ahorita no recuerdo en dónde me pegó, pero bueno, es lo bonito del fútbol. Siempre hay revanchas en lo personal y va a haber una y ahí la voy a sacar y créeme que la voy a disfrutar de mejor manera. Última, Luis Ángel Maragón, ¿qué tan importante es el partido del día martes de cara a las aspiraciones que tiene América en este semestre donde el Mundial de Clubes aparece como una gran meta, ¿no? Pues mira, creo que lo dijo el patrón, que él quiere la conca. Y cuando el patrón quiere algo, tenemos que ir por ello. Es nuestro trabajo, el señor cumple con darnos todo. Creo que nosotros lo mejor que podemos hacer es brindarnos aquí en la cancha y créeme que el equipo tiene la ilusión, el deseo de querer trascender, de hacer historia. Comentaba en la comida con Diego, Henry, Richard, Jonah, lo que sería, imagínate, ganar los dos títulos, sería algo lindísimo. Entonces, es un partido muy bonito el del martes. Créeme que vamos por todo y, primeramente Dios, que salgamos victoriosos. Muchas gracias, Luis Ángel. Bueno, mis amigos, el América volvió con todo, volvió renovado y como escuchamos al portero de América, se sienten contentos con los resultados. Así se dio inicio el duelo de la jornada 13 de clausura 2024. Bueno chicos, dejen sus comentarios y no olviden suscribirse a Viralcito.